muy buenas a todos aquí estamos de nuevo con una guía rápida hoy vamos a aprender a hacer nafta bueno la nafta se usa para por ejemplo el tema de las antorchas entre unas con entre otras cosas vaya antorchas lámparas y cosas así bueno de dónde se saca esto muy sencillo a ver lo primero que hay que hacer es recoger hierbas vale en esto es darle clic derecho y aquí en search lo herbes buscamos hierbas saldrán lo mira ya lo tenéis vale voy a parar ya aquí tenéis este tipo de hierba veis le damos clic derecho obviamente hay que armarse una especie de hoz hay que equiparse una bueno una hoz no sé cómo decirlo parece una hoz no bueno equipársela recogeremos la hierba en este caso aquí tengo un montón de tipos de hierba vale entonces lo que tenemos que hacer es hacernos un un mortero yo creo que es un mortero un bueno si no sé cómo llamarlo que luego es un mortero bueno aquí lo tenemos lo voy a enseñar yo aquí que es donde tengo yo todo todo el tema de las hierbas y todo hay aquí no en el de arriba me quería coger este por no hacerlo en el mismo server aquí tengo todas las plantas tenemos que hacer esto vale humos inmortal vez antes le vale mortero no lo hacemos le damos clic derecho mix a preparation y aquí vamos mezclando las plantas vale en este caso yo con estas cuatro he conseguido que me dieran nafta pues simplemente habría que poner las plantas que necesitamos para hacerlo y a craftear nos daría el nafta vale esto es algo totalmente aleatorio vale que significa o sea que significa esto que tenga yo estas dos plantas aquí y me dé a mi nafta no significa que a ti estas plantas te vayan a dar nafta vale tienes que ir jugando tienes que ir buscando tendrás que ir probando porque si os fijáis yo aquí tengo muchos tipos de plantas y todos estos tipos de plantas de plantas juntándolas me dan estos materiales que hay aquí vale entonces en este caso yo tengo estas cuatro que me han dado nafta vale pero ya te digo no significa que a vosotros se vayan a dar también vale entonces bueno una vez ya tenemos el nafta pues nada simplemente usarlo para craftear lo que he dicho en plan antorchas o bueno o lámpara lo que necesitemos vale y nada ya no hay nada más que decir es así de sencillo entonces lo dicho espero que bueno os haya gustado el vídeo ya sabéis un like siempre ayuda y nada hasta la próxima